¡Suscríbete al canal! Así sacas la pimienta, lo sostienes aquí y giras de este lado. Necesitas usar fuerza, ¿de acuerdo? Sí. Un poco más, así está bien. Ahora, ¿me pasas un poco de tomillo? ¿Sabes cuál es? Sí. Sí, como dos o tres. También voy a necesitar, J.D., um... Tomillo y... Tomillo, tomates, limón, dos tomates. De hecho, tres. Un limón, el tomillo y luego necesito un rallador y un par de pinzas. Perfecto. J.D., voy a arrancar este tomillo y ponerlo aquí así. Mezclaremos esto. ¿Listo? Brava. ¿Rallador? Sí, ¿rallador? Ahí está. ¿Lo encontraste? Sí. Excelente. Bien hecho, amor. Bien, estoy cortando el hinojo. ¿Quieres mezclar esto con tu dedo? Mézclalo con tu dedo y luego raya el limón ahí. Pero ten cuidado con el limón. Básicamente, lo que haré con este pollo es tomar un pollo entero. Le pedí al carnicero que le quitara la columna. Tenemos lo que conocemos como pollo en corte mariposas. Se cocina más rápido sin la columna. Lo sazonaremos y después lo voltearemos. Agregaremos un poco de hinojo, un poco de tomate y condimento. E irá directo al horno. Bien, voy a poner esto aquí. Listo. Bien, ¿lo mezclaste con tu dedo? Sí. Listo. Muy bien. Ahora, ven de este lado, Jedy. Vas a esparcir la mitad sobre el interior del pollo. Luego voltearemos el pollo y sazonaremos el otro lado. Asegúrate de que tenga hinojo. Sí, muy bien. Bien, cariño. Bueno, ¿quieres hacer tu truco con el aceite de oliva? Bueno, tu truco. Bueno, el truco que aprendiste. El truco. Exacto, el truco. Agrega suficiente. Oh. Es lo que le da al pollo ese bronceado dorado en el horno. Bien. Uy, con eso es suficiente. Está bien, todo bien, Jade. Está bien así, lo vamos a agregar en el otro lado. Así que está bien. Es suficiente. Bien, ahora hay que hacerlo de nuevo. Toma el condimento y ponlo por todas partes. Cortaré los tomates y utilizaré tomates roma. Se van a ver muy lindos. Continúa esparciendo el sazonador para que el pollo se cocine con el jugo de tomates y el hinojo. Así obtendrá un sabor muy veraniego. Se verá lindo y podrás llevar la olla a la mesa y es una presentación muy divertida. Listo. Perfecto, llévalo allá, lávate las manos. Rociaré un poco más de aceite de oliva, ¿lo creas o no, Jade? Cocinaremos el pollo en un horno de pizza. Le daremos un lindo bronceado dorado, ¿sí, Jade? Sí. Y ahora vamos al horno de pizza. ¿Ven? Vamos. Bien, el pollo irá en el horno, en un horno de pizza. Está a 260 grados. Es la misma temperatura que lo vas a cocinar en un horno normal en casa. 20 minutos cubierto, 20 minutos sin tapar. Toma la pala de pizza, empuja el sartén. ¿Me ayudas? Sí. Bien, vamos. Adentro. Por atrás. Uno, dos, tres. Sí, cariño, hay que meterlo. Va a estar delicioso. Muy bien, nos vemos luego. Cuando se trata de reuniones en vacaciones, me gusta mucho asar al aire libre. Y como el pollo es un plato de picnic muy clásico, se me ocurrió en una versión gourmet. En lugar de pollo frito, me decidí por algo completamente inesperado. Una marinada dulce y picante. Y luego puse el pollo a la parrilla para darle un toque ahumado. Estoy haciendo una marinada deliciosa con cerezas para mi pollo. Me pareció divertido asarlo al aire libre. Ya que es verano, pensé que para mis amigos sería divertido utilizar cerezas. Agregue un diente de ajo. Las cerezas que obtuve son cerezas que usarías en un Manhattan. Son dulces, pero no demasiado. Y luego agregaremos un cuarto de taza de vinagre balsámico. Da mucho sabor. Tenemos dulce y dulce pero picante. Le dará una buena corteza en el exterior del pollo. Y un poco de mostaza de Dijon. Esta mostaza agregará un sabor agradable. También agregará espesor a la marinada. Solo una cucharada de mostaza. Puede ser más. Me gusta la Dijon. Su picante es fenomenal. Siempre da mucho sabor. Cuando hago una marinada me encanta usar Dijon. Seguro le dará mucho sabor. Agregaré una cucharadita de semillas de hinojo tostadas. Si compran semillas en la tienda pueden tostarlas en una sartén o en el horno. Solo mejorarán los aceites naturales del hinojo. Y lo resaltan y hacen que huela y sepan muy bien. Luego un poco de sal. Equilibra todo. Vamos a mezclar todo esto y hacerlo puré. Vean qué hermoso color. Cuando hacemos pollo hay que agregar mucho sabor. Bien. Creo que esto está listo. Es dulce y picante. Aquí está mi pollo. Solo compré un pollo y lo corté en pedazos. Vamos a verter la marinada por encima. Me gusta ponerlo en una bolsa de plástico para que no se filtre nada. Lo pongo en un recipiente para tener doble seguridad. Saco todo el aire. Lo sellamos. Y masajeamos el pollo. Asegúrense de que toda la marinada cubra todas las piezas de pollo. Bien, lo meteré en el refrigerador y se marinará un par de horas. Hagámoslo. Como el almuerzo será cerca del mar, quería extender de alguna manera los colores y la sensación del océano en la mesa. Elegí una paleta de colores azul y coral. Compré unos pequeños cristales marinos. Eran como minirrocas que sujetan las servilletas y se las lleven a casa después. Esto es lindo. Nada especial. Solo detalles que puedes encontrar en cualquiera de las tiendas por aquí que te recuerdan a las vacaciones. La parrilla está caliente. Y mi pollo se ha estado marinando por un par de horas. Ahora voy a sacarlo del marinado. Es ese balsámico y la cereza lo que le da este color morado brillante. Hay una hermosa vista del océano y una gran brisa. Agregaré un poco de aceite por encima. Pondré un poco de aceite para que no se pegue y tenga una corteza dorada. Aquí vamos. Asegúrate de que la parrilla esté caliente. Así que enciéndela, déjala calentar unos minutos y tendrás un buen asado desde el principio. Déjalo reposar sin moverlo por un par de minutos en cada lado hasta que tengas estas marcas de parrilla. Luego muévelo a este lado donde solo lo cocinaremos. A veces me gusta usar una espátula pequeña para aflojarlo un poco. Si se pierde la piel, no importa. Moveré el pollo y voy a cubrirlo. Por aquí. Te voy a mover aquí. Antes de dejar el pollo, solo voy a untar un poco de la marinada encima del pollo para darle un poco más de sabor y darle una hermosa cubierta en el pollo. Lo dejaré que se cocine por 25 minutos. Y mis ciruelas a la parrilla y a chicoria siempre son un éxito. Gracias a esas ciruelas jugosas que ahumo y caramelizo a la parrilla. Ahora estoy cortando mis ciruelas por la mitad para ponerlas en la parrilla. Gírenlas así. Y luego, a veces, la semilla sale fácilmente y a veces no. Y si no salen, usen su cuchillo y corten alrededor de la semilla. Así. Y la sacamos. Bien, voy a poner todas mis ciruelas en el tazón y agrego un poco de aceite de oliva. Deben cubrir ligeramente las ciruelas para que al ponerlas en la parrilla no se peguen. Tengo una parrilla bien caliente. Y tomaré las ciruelas con el corte hacia abajo y las pondré en la parrilla caliente. Deben escuchar cómo se asan en cuanto las ponen. Solo estarán en la parrilla un par de minutos. Lo suficiente para calentarlas y que tengan una buena costra en el exterior de las ciruelas. Bien. Mientras eso se asa, haré un poco de aderezo para mi ensalada. Empezaremos con un poco de miel. Lo haremos en el mismo tazón que las ciruelas. Esto lo hace más fácil para limpiar. Un poco de miel le dará dulzura. Delicioso. Luego un poco de vinagre de champaña. Este vinagre se hace con champaña. Es muy ligero. Lo hace elegante y queda muy bien con las ciruelas. Y luego aceite de oliva. Solo un poco porque es aderezo. Y un poco de sal. Listo. Bien. Ahora, vamos a ver. Usaré achicoria y endivia. Y lo que me gusta es que, en primer lugar, el color es fantástico. Pero, además, la achicoria tiende a tener más textura, que va muy bien con las ciruelas, porque son dulces. Así que, cortaré un poco de achicoria. Pueden usar cualquier tipo de lechuga, pero me gusta mucho la textura y el sabor de la achicoria. Y también, un poco de endivia. Crecí comiendo mucho de este tipo de cosas. Y luego corto mi endivia, que también me encanta. Diferentes texturas, diferentes colores en la lechuga, hacen que las ensaladas sean muy interesantes. Pondré toda la lechuga ahí. Es lindo escuchar las olas. De hecho, están muy grandes hoy. Ahora, agrego un poco de queso feta, que ya desmenuzé aquí. Lo pueden comprar desmenuzado. Me gusta que aporte algo de textura en la ensalada y me gusta la suavidad que da el queso feta. Y unos pistachos tostados y picados. Por lo general, en el verano, cuando ves pistachos frescos, están algo crujientes y van muy bien con las ensaladas, por eso me gustan. Veamos nuestras ciruelas. ¡Ay, sí! Vean esto. Vean qué bonitas. Vean estos bebés. Algunas están un poco más carbonizadas. Se ven las marcas de la parrilla y eso le da esa corteza azucarada. Por eso me encanta asar fruta. Bien. Solo las cortaré en pequeños trozos. ¡Uh! Están calientes. Luego solo las tomo y las pongo sobre la ensalada. También calienta un poco el queso feta, lo cual queda muy bien. Esto va aquí encima. Luego, roció la vinagreta de champán todo por encima. Y mi ensalada de ciruelas a la parrilla está lista. Y mi ensalada de ciruelas a la parrilla. Y mi ensalada de ciruelas a la parrilla. No.